Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy tenemos tres novedades para hablar con ustedes con respecto a la tecnología. La primera es que hoy no vamos a hablar de WhatsApp. Esa es toda una novedad por los últimos bloques que venimos teniendo en métodos y en formas de tecnología y de innovaciones con respecto a estos bloques en Toma Nota. Nos vamos a meter derecho en Instagram, otra de las aplicaciones que adquirió el grupo Facebook. Y esto está muy bueno, muy pela, porque empiezan a agrandarse y asociarse a aplicaciones que tienen mucho en común, sobre todo con el tema de fotografía y la publicación de las mismas. O de historias o de algún otro tipo de conceptos que manejan las líneas generales tanto Facebook como Instagram, posterior a la incorporación o a la compra de este gigante de las redes sociales. Bueno, muy bien, Instagram y Facebook van a estar unidos por algo que ya viene implementando Facebook hace muchísimo tiempo, que es el Messenger. El Messenger de Facebook, para los que tienen la versión que no es Lite, sino la versión Power de la aplicación de Facebook en su teléfono, saben que tienen que descargar el Messenger de Facebook aparte. Sí, el chat de Facebook es aparte porque lo podés utilizar incluso como mensajería instantánea. Esto no es novedad, no te estoy contando absolutamente nada que no sepas. Es más, esto se viene utilizando hace muchos años. Bueno, ok, ¿qué hizo Facebook con esto? Compramos WhatsApp, entonces ¿qué hacemos? El Messenger Rooms, para tener llamadas de hasta 50 personas entre WhatsApp y los contactos de Facebook. Ok, tardó un poco en llegar a la Argentina, pero más o menos va acrecentándose el número. 8 hasta 24 personas, 50 si se quiere o si todo sale bien recién a fin de año. Lo que ha hecho Facebook ahora es, tenemos otra empresa, compramos otra aplicación, tenemos Instagram, ¿qué hacemos? Bueno, la última actualización de Instagram, además de un montón de detalles adentro de la aplicación, que se los prometo, los vamos a analizar en el blog que viene de Tecnología en Toma Nota, es poder fusionar el Messenger de Facebook con el chat o los mensajes directos de Instagram, el direct de Instagram, ¿no? Esa posibilidad de comentar una historia o alguna foto y etiquetar y que te aparezca arriba, en el buzoncito justo ahí, que te aparezca la notificación roja. Bueno, ok, hoy lo que vas a poder hacer, tanto para el sistema Android como para los teléfonos con iOS, es poder fusionar ambos chats. No se puede comentar entre usuarios de Facebook a fotos de Instagram o viceversa, sino más bien lo que busca ahora el gigante de tecnología y de las aplicaciones, es que uno pueda tener contacto siempre y cuando estén vinculadas las cuentas entre usuarios de Facebook y usuarios de Instagram. Esto ya está dentro de las nuevas actualizaciones de Instagram, puedes instalarlo como no, siempre. Como requisito es tener descargada el Facebook Messenger, sí o sí, aparte. No tiene que estar en las versiones más livianas de la red social, sino tiene que ser la descarga aparte para poder utilizar ambas aplicaciones. Eso por un lado, ahí se llamamos dos novedades, ¿no? La que no hablamos de WhatsApp y la de Facebook Messenger con Instagram. Ahora nos metemos de lleno en Telegram, otra de las grandes aplicaciones que tiene un montón de descargas en la República Argentina. Increíblemente, no es de las más populares, pero todo el mundo la tiene como soporte. ¿Por qué? Cuando se cae Twitter, cuando se cae WhatsApp, cuando se cae Facebook, cuando se cae Instagram, que ahora que pertenecen a la misma empresa, a veces ya ha sucedido muy poco también, hay que decirlo, cuando caen, caen las tres. Entonces, hay un montón de personas que descargaron Telegram solamente como una aplicación de soporte. Bueno, hoy Telegram, que está cumpliendo siete años, además de mejorar su interfaz y de mejorar un montón de otras cositas que tenía esta aplicación y que la hacía un poco obsoleta y aburrida, incorporó videollamadas. En esta competencia, en medio de la pandemia y de la cuarentena, por tener un contacto más visual con las personas, no solo por audio, todas las aplicaciones, y además corriendo detrás de Zoom, por supuesto, todas las aplicaciones están teniendo algún espacio para las videollamadas. Entonces, lo que ha hecho Telegram es decir, bueno, ya tenemos la forma de publicación, ya tenemos la posibilidad de comentar, ya tenemos la posibilidad de, en algunos casos muy excepcionales, audios, ¿por qué no videollamada? Incorporamos entre usuarios de Telegram la videollamada, obviamente, a la espera de que esta aplicación explote en el mundo o que algún gigante de las aplicaciones, como lo ha sido Facebook, la terminen comprando, pero por cantidad de cosas que tienen para ofrecerte. Así que, si tenés Telegram, actualizalo, actualizá, perdón, la aplicación, porque ya debes tener incorporadas las videollamadas. Por supuesto, todo esto consume muchísima memoria. Además, todas las actualizaciones que están surgiendo últimamente consumen un montón, las de Instagram y Facebook más sobre todo, porque ahora Instagram, y ya lo vamos a hablar muy bien en el bloque que viene, de tecnología, además de sumarle esto de Messenger, que te da más emojis, que te da más posibilidades, e incluso vas a poder intercambiar audios entre usuarios de Instagram y de Facebook, hace que la aplicación se vuelva pesadísima. Así que, si tu teléfono está al límite, no la actualices. Manejate como está y, bueno, después verás cómo lo haces. Ahora, si tu teléfono está nuevo, tiene una buena memoria o la expandiste de una forma correcta, te digo que está piola también hacerlo. Es una muy buena posibilidad y, además, todas las actualizaciones que van surgiendo nos ponen en un plano mucho más actual. En las próximas salidas de tecnología vamos a hablar pura y exclusivamente de esto de Instagram, de la posibilidad de Instagram TV, pero con un nuevo nombre y con una nueva opción que es poder editar los videos. Eso también está muy bueno y, además, para aquellos que se dedican al mercadeo a través de Instagram o los o las Community Manager, van a poder, además, tener un montón de opciones nuevas en las Stories para poder publicar. Todo esto lo vamos a repasar en lo que quede del año en Toma Nota en los bloques de tecnología. Nos reencontramos muy prontito. Si Dios quiere, se suscriben al canal de Unlar TV y nos vamos siguiendo y compartiendo información todo el tiempo. Gracias. Gracias.